Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdez y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal, espiritual no te pierdas cada domingo en punto de las 8, cada uno de nuestros episodios tenemos mucho con lo que tú puedes crecer el día de hoy tenemos un tema que para mí se me hace imprescindible actualmente pero también creo que se habla muy poco, incluso puede ser un tema tabú pero aquí saben que nos gusta hablar de eso para compartirles y ayudarles para que se llenen de información y la información es poder también se trata de la infertilidad masculina o la infertilidad en los hombres vamos a ver causas, diagnósticos, tratamientos, también el impacto emocional y el impacto que tiene el estilo de vida en esta condición así es que para eso tengo un invitado muy especial él es urólogo, es especialista y máster en andrología así es que bueno, pues fue el primer andrólogo en México y tenemos el gusto de tener aquí al doctor Gerardo Ortiz Lara bienvenido muchas gracias, gracias muy amable Cindy gracias por la invitación gracias, gracias a ti por estar aquí la verdad es que creo que va a ser un tema muy bueno y que sabemos juntos que es de gran necesidad para la gente pero bueno, para todos los que digan oye, pues que es andrología, que es un andrólogo platícanos para que sepa nuestro público claro que sí primero para ser andrólogo pues tienes que ser urólogo idealmente y la andrología es una subespecialidad de la urología que se encarga básicamente de la salud sexual y reproductiva del hombre y esto suena pues muy fácil pero abarca una gran variedad de problemas desde disfunción eréctil trastornos eyaculatorios infertilidad masculina infecciones de transmisión sexual malformaciones del pene curvaturas adquiridas o congénitas del pene vasectomía reversión de vasectomía en fin hipogonadismo que es la conocida andropausia en términos coloquiales todo eso cierto, de hecho vamos a necesitar otro episodio para ese entonces bueno pues el día de hoy concentrándonos en el tema porque si no nos emocionamos y nos vamos al otro vamos a explicarles también pues qué es la infertilidad masculina y qué tan común es al menos aquí en México igual a lo mejor en general en el mundo claro bueno la infertilidad en general no solamente hablando de la masculina es cuando después de 12 meses de estar intentando activamente lograr un embarazo esto es pues teniendo relaciones sexuales obviamente en días fértiles después de un año no se logra conseguir entonces aquí es donde ya podemos hablar de infertilidad y bueno masculina pues es cuando la causa principal de este problema deriva de alguna alteración en el varón más o menos en el 50% de los casos participan los dos en el problema es decir la mujer tiene algún detallito el hombre tiene otro detallito se juntan los dos detallitos y como resultado final tenemos la infertilidad pero hasta en el 35% de los casos el único problema viene del lado del varón claro así es que bueno en este punto me encantaría que todas las mujeres o todas las personas que puedan ver el programa que podamos hacer conciencia porque claro durante muchísimos años y yo he escuchado muchísimas personas incluso cuando hablamos de infertilidad femenina también hablábamos de que pues la mujer es la que por lo general lleva la carga la que incluso se siente súper culpable incluso también muchísimas mujeres eran como que presionadas por el hombre de que oye pues qué onda que te pasa porque no se puede etcétera y actualmente pues está tomando también en cuenta al hombre que era algo que no se hacía antes entonces es importante que tomemos conciencia y si alguno de ustedes está pasando por esta condición en este momento pues si nos están viendo las mujeres pues que que también tomemos en cuenta al hombre porque ya lo estás aclarando que tiene mucho que ver pues obviamente es son óvulos y espermatozoides hombre y mujer así es antes de comenzar decíamos que me causa un poco de pues no gracia pero me llama la atención que muchas veces cuando llegan conmigo después de muchos años de estar buscando y no lograrlo y resulta que el hombre era el que tenía el detallito me dicen y por qué nunca nadie me había dicho que se revisara él pues bueno no necesitas que te digan lo que acabas de decir por sentido común necesitamos un óvulo y un espermatozoide entonces lo ideal sería que el hombre también fuese valorado idealmente desde el inicio no después de un año o bueno hay parejas fíjate que actualmente hay parejas que si empiezan oye pues vamos a empezar a buscar queremos asegurarnos que todo está bien lo cual celebro y hasta los felicito cuando van a la consulta porque realmente nadie hace eso pero lo que quería decir es que después de un año de estar buscando y no lograrlo cuando ya podemos hablar de problemas reproductivos en mi opinión lo ideal es que los dos se estudiaran desde el inicio no como suele suceder como tú dices se enfocan siempre en la mujer y al hombre lo dejan hasta el final y siempre digo en mis conferencias de broma pero es en serio que donde está la igualdad de género que tanto estamos peleando o que tanto se está peleando porque a la mujer le hacen miles de estudios y a los hombres nunca nadie nos pela como mucho se hace un espermograma y si está todo bien hasta ahí llegamos ya no necesita que nadie más lo revise y entonces luego viene la pérdida de tiempo y luego llega la pareja súper estresada ansiosa angustiada con urgencia y pues bueno entonces lo ideal sería que los dos se revisaran desde el principio claro y es que como dices no solo interviene el tema de salud hay muchísimo del tema de salud mental de todas las emociones porque al final de todo recuerden que estamos conectados intestino, cerebro y todo afecta en bidireccional así es que si están todos estresados más tienen problemas de salud pues imagínense entonces por eso es importante que nos atendamos también con la persona indicada y en el tiempo indicado como dijiste he escuchado ya en muchísimos casos de que oye no pues como dices llevaba dos años tres años y hasta ahora se checó y aparte digamos que la mujer estaba con estilo de vida saludable con un montón de suplementos y un montón de tratamientos y todo bien y nada y nada y se trató el hombre y en un mes ya estaban embarazados entonces es importante que tratemos este tema y bueno como hablamos ahorita obviamente la mujer pone el óvulo los hombres los espermatozoides y yo creo que tiene mucho que ver en vamos a ver ahorita en la calidad en todo si nos puedes platicar un poquito cuál es el proceso de la formación del espermatozoide qué es y todo eso claro bueno el espermatozoide o más bien la espermatogénesis que es el nombre que se le da a este proceso del que hablas pues lleva 74 días dos meses y medio es variable pero promedio 74 días dentro de estos 74 días yo siempre les explico a los pacientes que todo empieza con una célula como si fuera una célula madre que se llama espermatogonia esa espermatogonia se convierte en un espermatocito primario luego esa se convierte en espermatocito secundario ese se convierte en espermátide y luego finalmente la espermátide en espermatozoide y luego este proceso es dinámico entonces la gran ventaja de ustedes las mujeres es que nacen con los óvulos formados entonces son células muy estables la desventaja de las mujeres es que los óvulos van cumpliendo años junto con ustedes y la ventaja de los hombres es que todos los días empezamos a producir una nueva generación de espermatozoides entonces siempre vamos a estar eyaculando espermatozoides nuevos fresquecitos nuestra desventaja es que como es un proceso dinámico eso vuelve al espermatozoide una célula sumamente susceptible y cualquier situación alrededor de este proceso de espermatogénesis influye a favor o en contra de la calidad de los espermatozoides esa es nuestra desventaja o sea que todo ahí si aplica también como en todo que todas las decisiones que tomen en el día van a afectar los espermas que ya en su momento van a van a expulsar y que puedan llegar o no a tener o sea a tener un bebé ¿verdad? claro y además otra cosa importante de los tiempos que estamos hablando es que muchas veces dicen oye pues me urge o a veces algunos ginecólogos me mandan pacientes oye pues le voy a hacer un in vitro en 15 días ahí te lo mando para ver qué puedes hacer por él híjole pues la espermatogénesis dura tres meses cualquier tratamiento que hagamos difícilmente se va a ver reflejado o se va a ver beneficiado el paciente en 15 días tendríamos que esperar tres meses para poder ver el reflejo de cualquier tratamiento que hagamos entonces eso es importante también que las personas lo sepan pues para que tomen sus tiempos claro es que son muchos puntos que deben de tomar en cuenta y como no lo sabemos pues vamos obviamente también cuando estás en este proceso lo hablamos pues son son costos inviertes en lo que te digan porque pues ya lo que quieres es buscar un embarazo entonces por eso es importante tener esa información para irte por un camino más seguro nos ahorraríamos mucho tiempo dinero esfuerzo y también muchos problemas definitivamente más adelante que toquemos otros puntos de hecho hay un artículo científico que habla de eso de bueno no me voy a adelantar ahorita lo vamos a platicar bueno a ver si voy a apuntar el artículo científico que no se me vaya a olvidar oye bueno pues entonces ya vimos cómo se forma y cómo nos afectan realmente vamos a ver cómo nos afectan nuestros hábitos diarios en cuanto a la calidad del esperma pero bueno vámonos ahora a las cuáles son las principales causas de infertilidad en el hombre bueno la causa más común de infertilidad en los hombres por mucho es el varicocele que son várices igual que las hemorroides o las várices en las piernas pero en los testículos y por eso se le da este término el 15% de los hombres de manera global tienen varicocele hasta el 45% de los hombres con problemas reproductivos primarios esto significa que después que no nunca han tenido hijos están buscando y después de un año no lo logran esto se llama infertilidad primaria ahí el porcentaje sube a 45% o sea es prácticamente un volado y si esa cara de sorpresa que hiciste pues yo creo que nadie se lo imagina entonces es sumamente importante y fíjate cuando ya por ejemplo una pareja pudo tener bebés quieren buscar un siguiente embarazo y pasa un año y no lo logran eso se llama infertilidad secundaria y entonces ahí el porcentaje de varicocele sube hasta el 81% entonces cuando me llega al consultorio un paciente con infertilidad secundaria pues casi casi que hasta sin revisarlo ya sé lo que tiene ¿verdad? es bastante probable luego bueno eso es la causa más común por supuesto esto es algo complejo obviamente no se limita solamente al varicocele y hay cosas tan simples que ni te imaginas como por ejemplo sé que aquí se promueve mucho lo del estilo de vida bueno pues por ejemplo hay mucha gente que hace mucho ejercicio y se preocupa por su salud pero empieza a tomar por ejemplo quemadores de grasa preentrenadores testosteron boosters proteína entonces pues resulta que todos estos productos no todos pero un gran un gran porcentaje de estos productos como no son considerados medicamentos y no tienen control en Estados Unidos por FDA ni por COFEPRIS en México pues tienen esteroides o anabólicos o incluso testosterona que no está declarado en las etiquetas por ejemplo tuve un paciente que le estudié de todo no le encontré nada raro tenía cuatro millones de espermatozoides por mililitro eso se llama concentración espermática lo mínimo normal son 16 para entrar en contexto y él tenía cuatro millones lo único que hice fue suspenderle la proteína de suero de leche supuestamente de suero de leche y por arte de magia después de tres meses que se cumplió un ciclo de espermatogénesis subió de cuatro a 34 millones de espermatozoides se normalizó entonces a veces son cosas tan simples como suspender un medicamento por eso necesitamos que cuando vayan a la consulta sean totalmente transparentes abiertos y que nos digan si se drogan si no se drogan cómo están durmiendo qué medicamentos toman a veces hay pacientes que se inyectan testosterona para ganar músculo en el gimnasio y la esposa no sabía y entonces eso hace incluso que llegue a cero a cero espermatozoides entonces bueno hablando para no desviarme y hablando de otras causas pues uno es el consumo de estos productos es muy común también cosas que toman para la caída del pelo también puede afectar otros medicamentos por ejemplo para la colitis antibióticos en fin hay una serie de hecho yo tengo una tablita como un acordeón donde yo voy revisando así vas palomeando este sí este no entonces hay muchos medicamentos que pueden afectar la fertilidad hay problemas hormonales hay problemas de nacimiento o provocados como ya lo mencioné hay problemas genéticos hay pacientes por ejemplo que tienen un tumor en la hipófisis que inhibe la secreción de las hormonas que hacen funcionar el testículo en fin o sea sobrepeso hay muchísimas causas no es tan simple como parece o sea un varón realmente tenemos que verlo como un paciente y abordar su caso de manera integral y preocuparnos por su salud de manera integral porque al final de cuentas la calidad del semen es un reflejo de tu estado global de salud entonces yo creo que ya es tiempo de que eliminemos ese concepto de no no te preocupes contigo todo está bien tú dame un espermatozoide y con eso hacemos una in vitro o una inseminación entonces creo que debemos de ver al hombre como un paciente que merece atención de calidad integral claro también es muy importante ese punto y bueno comenzando me gustaría tocar un poco al punto de los problemas hormonales que obviamente también interfieren en la infertilidad ¿tiene algo que ver todo el tema ahorita de los disruptores hormonales todo eso? por supuesto sí sin duda digo problemas hormonales puede haber desde congénitos o sea de nacimiento porque la hipófisis hay veces que no existe o está muy pequeñita y no funciona y esa glándula es la que le manda las hormonas al testículo para que funcione hay problemas hormonales como tú bien dices provocados por disruptores endócrinos o por medicamentos o lo que dije antes hormonas que el paciente utiliza a veces con conocimiento y a veces sin conocimiento pero los disruptores endócrinos por supuesto o sea yo creo que hoy en día es un factor muy importante vivimos en un ambiente sumamente contaminado consumimos alimentos ultra congelados ultra procesados con muchísimos conservadores utilizamos muchos desechables el plástico más calor es sinónimo de cáncer e infertilidad que es un disruptor endócrino pues son sustancias que alteran nuestras hormonas o que los mismos disruptores endócrinos se pueden comportar como hormonas y te altera el eje hormonal y eso afecta por ejemplo un ejemplo muy simple un hombre tú sabes tanto hombres como mujeres tenemos testosterona y estradiola la testosterona es la principal hormona masculina y el estradiol la principal hormona femenina que son los estrógenos exacto entonces los dos tanto hombres como mujeres tenemos de los dos pero en proporciones distintas un hombre pues debería tener idealmente 20 veces más testosterona que estradiol y no solamente por lo reproductivo sino para evitar que se eleve el riesgo cardiovascular del varón entonces hoy en día es súper común encontrar una mala relación testosterona-estradiol no se cumple esta relación es bastante frecuente claro y eso tiene que ver bueno ahorita no sé si tiene que ver yo en lo poco que conozco tiene que ver el sobrepeso también o sea la alimentación y el sobrepeso totalmente la alimentación como ya mencionaba pues alimentos cada vez más artificiales el pollo ya pues no sé si es pollo o plástico este ultraprocesados ultracongelados con un chorro de conservadores y lo que me decías de perdón se me fue la antes a ver que estaba empecé de la comida pero me dijiste algo antes del bueno no estaba yo según con el sobrepeso ah lo del sobrepeso correcto sí gracias el sobrepeso hace especialmente la obesidad hace que los picos de liberación de testosterona sean más cortos en tiempo y menos intensos es decir se produce menos testosterona por menos tiempo y además eso obviamente afecta el funcionamiento testicular y dicho sea de paso la testosterona además está involucrada en el metabolismo de los lípidos carbohidratos es decir más fácil azúcares grasas hueso y hemoglobina o sea la sangre entonces hombres con testosteronas bajas pueden tener más fácilmente anemia diabetes elevación de colesterol y triglicéridos por lo tanto más riesgo cardiovascular descalcificación de los huesos más riesgo de fracturas patológicas de los huesos y entonces todas estas consecuencias que conlleva el tener la testosterona baja a través de los años si no se trata no se corrige se traduce en que un hombre con testosterona baja termina viviendo menos años que un hombre con testosterona normal y no es raro que un paciente con problemas reproductivos tenga testosterona baja entonces aquí radica nuevamente la idea o el concepto de estudiar al hombre de manera integral detrás de un hombre con problemas reproductivos puede haber un sinfín de patologías y también está demostrado que la obesidad es una fuente generadora de estrés oxidativo lo cual fragmenta las cadenas de ADN es decir altera la genética de los espermatozoides entonces esto deriva en que esos espermatozoides van a tener menor capacidad para fertilizar al óvulo porque el cuerpo es una máquina casi perfecta entonces el cuerpo pone filtros de seguridad para que no nazca un bebé con alteraciones genéticas entonces cuando los espermatozoides tienen alteraciones genéticas no van a fertilizar al óvulo si lo fertilizan ese embrión probablemente va a tener alteraciones genéticas si no se va a implantar y no vamos a tener una prueba de embarazo positiva y si se implanta luego viene el aborto dentro de los primeros tres meses o deja de latir el corazón en los primeros tres meses y hay que inducir el aborto o hacer un legrado o hay un embarazo anembriónico la bolsa está vacía no hay bebé adentro o un embarazo bioquímico prueba de embarazo positiva y luego la mujer va a hacerse el ultrasonido y pues ya no hay nada dentro ¿por qué? porque ese embrión venía alterado genéticamente y el cuerpo así como lo recibe inmediatamente lo rechaza ¿no? y esto explica el cómo y por qué muchas parejas no se embarazan a pesar de hacer cuatro inseminaciones seis in vitros y es por esto ¿no? muchas veces totalmente tiene que ver estoy impactada con todo lo que estás contando porque tiene que ver hablo mucho no, no estoy asimilando me encanta porque tiene que ver totalmente con el estilo de vida ahorita lo que dices del ejercicio o sea muchas veces no no dimensionamos cada una de las acciones que hacemos en el día o sea por ejemplo ahorita que comentabas lo de la dieta todos los procesados el azúcar te causa inflamación obviamente la inflamación afecta la infertilidad el también pues todos los alimentos que consumimos actualmente como dijiste pues conservadores son disruptores hormonales aparte muchos traen fragancias colorantes todo eso incluso no sé si afecta o sea obviamente hay hombres que huelen bien rico pero las fragancias también son disruptores hormonales entonces como cada una de esas cositas que tienen que ver con el estilo de vida pues tienes que tomar en cuenta cuando cuando hay un problema de infertilidad pero también hay algo que bueno ahorita es común en mujeres más común en los dos mujeres y hombres pero también el consumo de sustancias o sea que tanto afecta no sé el tabaco alcohol o el consumo de otras sustancias si no definitivamente ahora mucha gente dice no ya no fumo ahora uso vape bueno pues cofepris tiene una alerta sanitaria que nos hace saber que el vape es peor que el tabaco o sea más riesgo de cáncer son más químicos al final de cuentas es algo pues más artificial también marihuana cocaína o sea drogas en general alcohol en exceso también afecta la fertilidad por supuesto sí sí sin duda claro y eso tiene que ver bueno lo comentaste y yo también lo había lo había escuchado por por la o sea que provocan como estrés oxidativo en nuestro cuerpo porque son químicos y el químico o sea y nuestro cuerpo como mencionaste eso me encantó que nuestro cuerpo trata de evitar digamos que se implante o que o que el espermatozoide llegue al óvulo pues porque no viene en buena calidad o sea como nuestro cuerpo realmente funciona de manera perfecta para evitarlo y es tan simple muchas veces como cambia los hábitos y ahora sí ya está en buena calidad y tu cuerpo lo permite pero todo está ahí o sea la mayor parte de de los problemas lo que acabas de comentar pues está en nuestro estilo de vida y también ahorita que comentaste la la contaminación pues eso es algo que no podemos controlar pero sí lo podemos controlar con hábitos quizá que contrarresten que ahorita vamos a ver un poco de algunos tips de qué cosas podemos consumir o algo pues para contrarrestar todas estas cosas las que ya hacemos y que tenemos que cambiar pero también las que no podemos controlar y bueno pues no sé si hay alguna de las otros factores que afecten ya sea la calidad de esperma o que sean factores que también impiden que haya la formación de un bebé otros factores bueno sí infecciones no hemos hablado de infecciones infecciones también es una fuente generadora de estrés oxidativo el mismo varicocele también genera estrés oxidativo el estrés libera cortisol y el cortisol también genera estrés oxidativo casi todo o bueno muchas veces todo deriva en el estrés oxidativo y esto lleva a alteraciones genéticas de los espermatozoides pero las infecciones por ejemplo infecciones de transmisión sexual hasta un 40% de los hombres pueden tener una infección en la uretra y son asintomáticos y no te da glóbulos blancos o ningún aviso en el análisis de semen de tener una infección entonces eso también tenemos que tenerlo en el radar y tengo una duda en cuanto al varicocele porque bueno dijiste que es como las varices pero eso como que como se da porque me llama la atención que es de las de las problemas más comunes si el más común el varicocele es un defecto genético en las venas las venas dentro tienen unas valvas que empujan la sangre hacia arriba para vencer la fuerza de gravedad y que la sangre pueda regresar al corazón estas venas están defectuosas y no tienen esas valvas los pacientes yo no sé que es una válvula check pero muchos pacientes me han dicho ah sí es como una válvula check entonces entiendo que la válvula check empuja la sangre hacia arriba y se cierra para que ya no se pueda regresar y más arribita pues lo mismo va empujando yo me lo imagino como si fuera una escalera eléctrica más o menos entonces estas venas no tienen estas valvas o están mal formadas no hacen su función y al no hacer su función pues la sangre se queda estancada en las venas dilata las venas y esto provoca un sinfín de fenómenos en el testículo que si quieres ahorita podemos profundizar más pero bueno es genético entonces no es que el paciente hizo mucho ejercicio o se asoleó o se pegó no si tienes varicocele lo ibas a tener de igual manera y esto importante un mensaje importante aparece desde la infancia a la pubertad lo que pasa es que como a nosotros nadie nos enseña a autoexplorarnos los testículos así como a ustedes les enseña a autoexplorarse las mamas a ustedes las llevan al ginecólogo oye ya te va a bajar te van a doler los pezones eso significa que vas a empezar la pubertad bueno pues a nosotros nadie nos explica que cuando el testículo alcanza 4 mililitros de volumen ya empezamos pubertad nunca nadie lleva a sus hijos a revisar para ver que se vaya desarrollando correctamente entonces hay una gran gran falta de cultura de salud masculina pero si nosotros tuviéramos el hábito de autoexplorarnos o de que nuestros papás o los papás o las mamás lleven a sus hijos a revisiones así como llevan a las mujeres pues estoy seguro que se diagnosticarían muchos más varicoceles de manera temprana y así podríamos evitar otros problemas de salud porque el varicocel no nada más da infertilidad puede dar baja de testosterona también y atrofia del testículo es decir reducción del tamaño en los testículos o puede impedir que los testículos se desarrollen correctamente porque como dije antes aparece desde edades muy tempranas y luego esto deriva en lo que ya hemos lo que hemos estado hablando infertilidad o baja testosterona con todo lo que esto conlleva claro con todos los problemas que comentaste entonces por eso la importancia de la autoexploración y si lo vimos cuando hablamos con en pediatría sobre el tema con el urologo pediatra que era un problema común pero pues que muy poca gente incluso otro problema en los testículos incluso los tumores y todo eso que tampoco se llaman los adolescentes ya cuando ya muchas veces ni siquiera hay solución entonces es importante que llevemos a nuestros hijos a revisión porque hay responsabilidad de las mamás y me llama la atención porque entonces nosotros como mamás tenemos que ver obviamente o tenemos responsabilidad en la futura vida sexual de nuestros hijos como dices porque si los tenemos que estar al pendiente de revisarlos cuando es lo mismo tratar un varicocele ya a los 30 a los 40 años o a los 20 que a los que si te das cuenta temprana claro porque muchas veces va provocando daño de manera progresiva y muchas veces aunque se trate el varicocele pues ya no hay mejora porque ya quedó un daño irreversible en las células del testículo otra causa que no hemos tocado es por ejemplo problemas congénitos es decir de nacimiento como mal descenso ausencia del descenso de los testículos ya dijiste tumores ese puede ser otro también pero la falta en el descenso de los testículos también puede ser otra causa esos son testículos cuando no desciende el testículo pues hay que estar al pendiente también porque si llega el niño llega a los dos años y no desciende el testículo pues es muy importante atenderlo ¿verdad? ayudarle con una cirugía para descender el testículo y esto por varias razones una porque mientras más tiempo pase el testículo arriba pues hay más calor y el calor afecta la función global del testículo y se puede ir atrofiando pero dos porque los testículos que no descienden tienen más riesgo de cáncer de testículo y entonces si está arriba es más difícil que lo puedas tocar y poder identificar un tumor si lo bajas es mucho más fácil tenerlo a la mano y poder identificar de manera temprana un tumor claro entonces bueno los simiendos son problemas hormonales problemas con infecciones problemas congénitos y los que son como el varicocele que es la dificultad para expulsar los espermatozoides medicamentos drogas o sustancias también así es ok perfecto entonces bueno ahora si cuáles son algunos de los síntomas aparte de por ejemplo del varicocele y otros que comentaste si hay algún otro síntoma que los hombres puedan estar revisando que te indique problemas de fertilidad uy pues son muchísimos porque las causas pueden ser tantas mira por ejemplo algo muy sencillo si tú ves que la brasa la brasa es la distancia que hay entre el dedo medio hasta el otro dedo medio es mayor que la talla eso ya te puede hablar de problemas hormonales a nivel de la hipófisis por ejemplo hay un síndrome genético algo así desde que tú ves al paciente llegar al consultorio tú lo ves grandotote brazos largos obeso bueno eso ya te puede hacer pensar de algunos síndromes genéticos o sea desde la constitución física del paciente desde ahí ya puedes ir ir sospechando la distribución de la grasa por ejemplo eso te puede hablar de un desequilibrio hormonal más estradiol no más estradiol pero si una una relación desproporcionada entre la testosterona y el estradiol y luego que más por ejemplo dolores de cabeza si el paciente tiene un tumor en la hipófisis puede tener dolor de cabeza vista doble mucha fatiga cansancio bajo deseo sexual pues nos habla de niveles bajos de testosterona una pobre cantidad de semen eyaculada irritabilidad cambios drásticos de humor síntomas de tristeza o depresión todos esos pues son disminución de la capacidad de memoria o concentración bochornos trastornos del sueño haz de cuenta como la menopausia muchos síntomas son bastante similares en el varón entonces eso te puede hacer pensar también de problemas genéticos ¿qué otro síntoma podría ser? bueno pues obviamente inflamación de los testículos o induraciones en los testículos también muchas veces el paciente lo refiere como un bulto y un bulto pues puede ser desde un quiste una bolita con agua en el epididimo un tumor en el testículo un varicocele y obviamente pues lo más lo más obvio es que llevas un año intentando bebés y no se logra o la otra cosa es también abortos recurrentes por ejemplo abortos recurrentes y como tú dices siempre le echan la culpa a la mujer y a lo mejor pues el hombre tiene un varicocele que altera la genética de los espermatozoides y es bien común ver parejas en el consultorio que el hombre tiene un espermograma completamente normal y no se embarazaron ya hicieron cuatro inseminaciones cuatro in vitros y no se embarazan ¿por qué? porque nunca nadie revisó al varón porque como tenía un espermograma normal o sea hasta ahí llegamos ya no tú estás bien no necesitas ningún estudio y otra vez vuelvo a decir dónde está la igualdad de género a la mujer el equivalente al espermograma en la mujer pues sería la hormona antimoleriana que te mide la reserva ovárica si la reserva ovárica está normal ya no te estudian nada más claro que no a la mujer le hacen ultrasonido histerosalpingografía hormonas revisan si no tiene hipotiroidismo si no tiene resistencia a la insulina o sea le estudian un montón de cosas y el hombre es tan simple como un espermograma así de simple somos los hombres bueno ahorita que tocaste lo del espermograma que es un estudio que me imagino que sí tienen que realizar y posiblemente nunca nadie había escuchado eso porque me dijiste como dijiste ya revisaron todo lo de la mujer pero al hombre no que puedes ver en un espermograma en un espermograma analizamos cuántos espermatozoides está eyaculando el paciente cómo se mueven esos espermatozoides cuántos de esos espermatozoides están vivos y la forma el aspecto físico del espermatozoide en términos simples y también obviamente nos da información para ver si hay sospecha de algún proceso inflamatorio o infeccioso de la vía seminar ok y dónde se lo pueden hacer porque había escuchado lo que platicábamos de que debe ser en un lugar que sea de calidad sí idealmente hacerlo siempre en una clínica de reproducción asistida que es lo que hacen todos los días y es donde podemos tener resultados más confiables claro porque ahí ya puedes ya te das y aparte de todas las cosas que se pueden ver en físico ya ves el análisis y ya te puedes ir también es otro aspecto para tomar en cuenta en cuanto a un tratamiento y a lo que vayas a hacer definitivamente y por ejemplo hay hombres que no bueno hoy te dijiste que podían llegar a cero pero hay hombres que comúnmente no producen espermas sí bueno obviamente no es lo más común pero yo creo que sí representa como un 15% de los hombres con infertilidad o sea pues no es lo más común pero tampoco es tan raro ¿no? sí, sí claro hay pacientes que no producen espermatozoides o hay pacientes que sí los producen pero hay un proceso obstructivo en la vía seminal que impide que estos espermatozoides puedan salir claro y es ahí cuando ya se les realizan distintos tratamientos ¿verdad? entonces bueno por ejemplo y cuáles serían algunos de los tratamientos que se realizan para los hombres que tienen infertilidad pues esto va a depender totalmente de la causa lo que siempre les recomiendo es lo que tú decías y que es muy cierto y muy importante mejorar el estilo de vida o sea hacer ejercicio mantenerse en su peso ideal dormir bien tratar de no estar tan estresados comer lo más sano orgánico y orgánico posible cosas que como tú dices no podemos controlar la contaminación ambiental pues no depende de nosotros los disruptores endócrinos de lo que hablabas también yo todos yo creo que no hay nadie que no estemos expuestos a disruptores endócrinos la diferencia es qué tan expuesto estás ¿no? claro pero haciendo acciones simples como por ejemplo no tomar bebida en botellas de plástico porque esto ya estuvo expuesto al sol cuando se reparte el agua y llega a la tienda entonces ahí hay disruptores endócrinos seguro el camión no lleva climatizado en las botellas de agua ¿verdad? en países como tuve la oportunidad de estar hace dos años por ejemplo en Suiza no encuentras una botella de agua de plástico todo es vidrio o aluminio entonces ya no hay botellas de agua de plástico en países de primer mundo entonces yo siempre les digo elimina las botellas de agua pon mejor un filtro en tu casa no es que es de garrafón y el garrafón está no le da el sol está en la cocina en tu casa pero para cuando tú compraste el garrafón el camión ya anduvo repartiendo por toda por toda la ciudad y estuvo asoleándose ¿no? entonces cosas tan simples como estas no usar cubiertos de plástico no calentar los alimentos en recipientes de plástico mejor de vidrio ¿no? claro porque tiene y luego depende si es varicocele bueno pues será una cirugía si es un problema hormonal habrá que ver a qué nivel está el problema hormonal puede venir desde arriba desde las glándulas del cerebro o directamente en el testículo entonces ahí con medicamentos podemos ayudar a regular o a mejorar las hormonas si es una infección pues habrá que dar antibiótico si hay un proceso inflamatorio de la vía seminal pues habrá que dar antiinflamatorios en fin ¿no? o sea es muy amplio el tratamiento dependiendo el problema me llama la atención bueno no sé puedes comentarnos ¿en qué afectan los antibióticos? los antibióticos por tiempo prolongado y particularmente algunos antibióticos afectan la función mitocondrial del bueno es decir el movimiento de los espermatozoides en palabras más más sencillas y se llama muerte celular programada hay una apoptosis o sea se programan para la muerte esos espermatozoides es como cuando tú tomas antibióticos por tiempo prolongado y ¿qué pasa? pues te da diarrea porque barres con toda la flora intestinal o empiezas con infecciones vaginales porque se mueren las células buenas y las malas entonces un poco digo para decirlo en términos más simples es relacionado con eso ok y bueno en los alimentos pues ya hemos escuchado ahorita nada más compartir un poco más a lo que comentabas pues todo lo que sean obviamente antioxidantes porque si estamos hablando de que hay un estrés oxidativo pues quiere decir que nos estamos como oxidando como la manzana por dentro entonces hay que tener una alimentación por rica en alimentos vivos es que realmente me llama la atención pues básicamente estamos sufriendo las consecuencias de todo lo que nos rodea pero también de toda la alimentación pues falsa que estamos teniendo o sea entonces pues como queremos tener hijos de verdad si estamos teniendo una alimentación que no es de verdad o sea por eso realmente escuchaba que hay un libro que trata sobre infertilidad masculina que dice pues que si seguimos así básicamente la naturaleza misma nos va a extinguir porque no permite que haya o sea que haya fertilidad bueno eso explica porque la calidad seminal de manera progresiva va cada vez más a la baja y por eso la OMS la Organización Mundial de la Salud pues ha tenido que ir ajustando sus parámetros de normalidad a través del tiempo y hoy lo mínimo normal son 16 millones pero antes eran 40 o la motilidad progresiva mínima normal antes eran 50 hoy es 32 entonces sí sí definitivamente somos un reflejo de lo que en lo que nos hemos convertido como sociedad de los hábitos sí sí totalmente y bueno hay algunos suplementos que puedan ayudar a la fertilidad bueno ese es un tema muy controvertido y qué bueno que me preguntas que yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero bueno yo me baso en la evidencia científica a ver la respuesta es sí y no o sea sí bueno primero tengo que empezar diciendo que la premisa a partir de la cual se dan antioxidantes en mi opinión de manera indiscriminada a los hombres con problemas reproductivos es que hasta el 50% de los varones tienen un exceso de radicales libres en el plasma seminal es decir estrés oxidativo sí sí ¿verdad? bueno muy bien el tema con los antioxidantes no es que nos sirvan es que estamos muy lejos de poder obtener un beneficio de ellos y ahorita te voy a explicar por qué voy a tratar de explicarlo en palabras muy simples ok pero Cochrane que es la librería científica médica más importante del mundo revisa temas puntuales cada tres años van cuatro revisiones este año debería salir la nueva revisión y después de 12 años de estar revisando esto la conclusión es la misma no hay evidencia científica que nos indique de manera contundente que los antioxidantes sirven para mejorar calidad seminal ni tampoco el pronóstico reproductivo es decir la posibilidad de lograr un embarazo ¿por qué? porque tú y yo somos dos personas diferentes ok y tenemos déficits si es que los tenemos nutracéuticos distintos ¿verdad? entonces los productos que te venden para la fertilidad pues son muy comerciales ¿a qué me refiero? no quiero que me malinterpreten con la palabra comercial sino que oye pues este tiene 10 10 cosas tiene 10 elementos y este tiene 20 ah bueno pues el de 20 es más caro porque es mejor porque pues no ningún ni el de 10 ni el de 20 no hay evidencia científica ¿por qué? es muy difícil porque para poder tener el soporte científico tendríamos que tener cientos de estudios por cada antioxidante es decir tendríamos que tener 100 estudios sobre vitamina E y a un hombre no le das vitamina E porque es el grupo control y a otros 100 y me estoy yendo con números bajitos les das vitamina E a una dosis por 3 meses a otros con la misma dosis por 6 meses y entonces empiezas a comparar cómo era el semen antes y así por cada antioxidante eso no quiero ser pesimista pero no va a existir jamás probablemente ¿no? entonces desafortunadamente para poderle sacar un beneficio a los antioxidantes tendríamos que mandarte a estudiar o al varón que se va a tratar oye coenzima Q10 licopeno se receta muchísimo vitamina E vitamina C y cómo sabes que a ese paciente le hace falta coenzima Q10 ¿le mediste coenzima Q10 en sangre? no ¿le mediste vitamina E en sangre? tampoco ok vamos a y cómo sabes que a ti te hace falta lo mismo que a mí por lo tanto es ilógico pensar que dando estos antioxidantes o suplementos a todos pues a todos les va a ir muy bien pues no más bien al contrario difícilmente mejoran y a veces hasta empeoran ¿por qué? porque tenemos una balanza de un lado están los radicales libres que generan el estrés oxidativo y el otro lado están los antioxidantes la balanza tiene que estar equilibrada todo el mundo escucha radicales libres malo y no es así los radicales libres no solamente no son malos son necesarios para la hiperactivación y capacitación de los espermatozoides para la fertilidad entonces si un paciente toma antioxidantes y no los necesitaba tú estás inclinando la balanza en favor de los de los antioxidantes y eso se llama estrés reductivo es el lado opuesto al estrés oxidativo y eso también afecta la calidad seminal entonces no digo que los antioxidantes no sirvan creo que estamos muy pero muy lejos de poder obtener un beneficio de estos suplementos y creo que va a ser muy difícil que un día les podamos obtener este beneficio por todo lo que lo que acabo de explicar de hecho Ashok Agarwal que es un andrólogo de Cleveland Clinic que probablemente es el que más sepa del mundo en antioxidantes él dice que hoy en día la indicación para dar antioxidantes a un paciente es un paciente al que primero que tiene alteraciones en su calidad seminal segundo ya le hiciste estudios de todo y no encuentras ningún motivo por el cual ese paciente tenga alteraciones en su calidad seminal ejemplo si un paciente tiene varicocele y es obeso y fuma pues ya encontraste tres fuentes generadoras de estrés oxidativo de radicales libres porque no mejor en lugar de darle antioxidantes lo pones a dieta deja de fumar y le operas el varicocele ¿me explico? entonces dar antioxidantes para mí muchas veces es poner un parche al problema en lugar de ir a solucionar de raíz el problema por eso Ashok Agarwal dice que cuando un paciente tiene alteraciones en la calidad seminal ese paciente no tiene ninguna causa que te explique por qué tiene alteraciones en la calidad seminal le mediste cuantitativamente radicales libres en el plasma seminal lo cual prácticamente ninguna clínica de reproducción lo hace y demuestras que hay exceso de radicales libres en el plasma seminal entonces a ese paciente le das antioxidantes entonces son pacientes muy seleccionados y vuelvo a lo mismo ¿qué antioxidantes les vas a dar? ¿a qué dosis y por cuánto tiempo? nadie lo sabe son tratamientos 100% empíricos entonces de hecho hace dos años en el Congreso Europeo de Andrología un andrólogo griego habló sobre los efectos adversos de usar antioxidantes y él explicaba justo todo esto él a los pacientes que les da antioxidantes es porque cumplimos todos los criterios que ya mencioné antes y entonces cada tres meses va dando seguimiento midiendo radicales libres en el plasma seminal en el momento que se normalizan los niveles de radicales libres en plasma seminal él suspende los antioclaro porque si no entonces nos vamos como decía al otro extremo al estrés reductivo al estrés reductivo ese no lo había escuchado solamente el estrés oxidativo pero si volvemos al tema del estilo de vida pues básicamente es lo más difícil pero lo más difícil porque tendemos a querer hacer lo más fácil pero pues ahí está también ahorita me acordé que dijiste en la calidad del sueño y muchos se preguntarían bueno pues el sueño que tiene que ver no si tiene que ver con que obviamente al dormir también se regeneran las hormonas y todo eso si bueno la testosterona tiene un ciclo circadiano está directamente ligado a tu ciclo del sueño y pues el sueño es súper importante hay ciclos que se deben de cumplir por ejemplo para restaurar tu sistema inmunológico los pacientes que no duermen bien tienen más riesgo de cáncer de próstata por ejemplo porque uno de los ciclos del sueño hace que las células cancerosas sean comidas por células de nuestro sistema inmunológico en fin por eso es muy importante o sea entonces ahorita al final les compartiré lo bueno como usan mucho compartir de los ocho remedios que son naturales y que por lo general tenemos acceso y son gratis como a una buena respiración el tomar el sol todo eso también pues si produces vitamina E3 es antiinflamatorio y estamos viendo que se repite en lo que comentas y en la mayoría de las pláticas la inflamación o sea porque la mayoría de los radicales libres pues incluso el estrés oxidativo produce inflamación entonces pues hay que tratar con nuestros hábitos de contrarrestar todo esto y hay un tema muy importante que tiene que ver si afecta que obviamente yo creo que sí pues es la disfunción eréctil que tiene que ver también pues obviamente con la salud mental del hombre o no sí la disfunción eréctil puede afectar pues de entrada porque si no hay buenas erecciones no va a haber relaciones sexuales y así está complicado embarazarse pero además volvemos a que era el mismo punto la calidad de la erección es un reflejo de nuestro estado global de salud definitivamente la disfunción eréctil no es una enfermedad es un síntoma que te indica que algo está sucediendo en ti ya sea a nivel orgánico o a nivel psicológico y muchas veces una mezcla de las dos cosas entonces igual que la calidad del semen la calidad de la erección pues es un reflejo de nuestro estado global de salud y no solo eso es un excelente marcador de salud cardiovascular ¿por qué? porque las arterias del pene miden medio milímetro de diámetro y entonces obviamente si tú tienes un problema de base que no estás atendiendo correctamente se va a ir dañando las arterias de medio milímetro pero si no atiendes esto sigue progresando y luego se empiezan a dañar las arterias de mayor calibre entre ellas las coronarias que miden tres milímetros de diámetro por eso un paciente infartado tuvo disfunción eréctil mínimo tres años antes a veces hasta siete años antes pero nunca se atendieron de manera correcta y se limitaron a echarse la pastillita y pues bien contentos ¿no? ay no qué importante es que tengamos esa información para no cometer errores que al final de todo nos pueden llegar a quitar la vida entonces y afectar también por ejemplo obviamente muchos de los problemas que estás comentando y aparte otros que ves en la salud sexual del hombre ¿cómo les afecta a los pacientes con los que has tenido la oportunidad de atender la infertilidad en su salud mental? no pues muchísimo es un impacto unos están en negación ¿no? es como no yo no yo no tengo que ver mejor hago un in vitro ¿cómo me voy a operar un varicocele? yo no quiero entrar al quirófano mejor que ella la llenen de hormonas y si ya luego si no funciona la in vitro entonces entonces ya me opero sí otros se ponen a llorar en el consultorio ¿no? sienten que pues que no sirven como hombres este les impacta muy muy fuerte incluso pues bueno muchas veces es motivo de divorcio ¿no? por ejemplo bueno eso sí sí he escuchado mucho porque la mujer por lo general es como que la que más tiende a aplicarse y a esforzarse y a todo pero llega un momento donde ve que el hombre nada más pues no le importa pareciera que no le importa porque pues tiene que ver y no cambia sus hábitos sí muy totalmente de acuerdo en mi experiencia lo que yo he visto tanto con disfunción eréctil como con infertil la verdad las mujeres aguantan un montón lo que donde ya no aguantan es cuando lo que tú dices ven el problema y ven la indiferencia del hombre o sea que no que no hacen nada por mejorar ¿no? por tratar de de poner de su parte para solucionar el problema eso es lo que hace tronar a una mujer en lo que yo veo en el día a día en el consultorio que increíble para que digas eso entonces es importante que pues los hombres obviamente pues si tienen que ver y aparte si quieren pues es un problema que a todos nos puede pasar o sea a las mujeres también pasamos pero lo más importante con lo que me creo es que es un problema que puede solucionarse o sea con cambio de hábitos o con los tratamientos que tú tienes que comentas es simplemente aceptarlo y trabajar en ello para mejorar obviamente al final de todo van a mejorar su calidad de vida hasta el final de sus días como comentas porque les va a ayudar a mejorar la circulación a prevenir el cáncer de próstata y muchísimas otras enfermedades y bueno pues me gustaría si nos puedes comentar no sé si haya a desmentir mitos de los más comunes que hayas escuchado sobre la fertilidad la infertilidad del hombre no bueno pues uno yo creo que el más común es que siempre es culpa de la mujer yo creo que ese sería el más el más importante no sé qué otro mito pero no sé tú ayúdame bueno pues básicamente es que bueno ese para mí era de los más importantes porque siempre había mucho ese problema de que bueno pues la mujer y la mujer y la mujer y la mujer se trata y todo el tiempo y el hombre no entonces pues este programa queremos que que llegue a que lleguemos todos a tomar conciencia en que pues obviamente pues somos una pareja como se dice y pues vamos parejos en todo entonces bueno el otro mito es lo que ya decía antes o sea si el hombre sale con un espermograma normal o sea un análisis de semen normal pues ya no hay nada más que investigarle yo creo que y es que el problema es que eso hasta las guías hoy en día tanto americanas como europeas así lo indican si tu semen sale normal ya listo ya estás listo yo estoy totalmente en desacuerdo por más que lo digan las guías y estoy seguro que es cuestión de tiempo para que conforme se vaya acumulando evidencia científica pues las guías cambian porque te decía hace rato del artículo científico por ejemplo hablando del varicocele otra vez y hablo mucho del varicocele porque es la causa más común entonces hay un artículo que me encanta que se llama el largo y costoso camino de una pareja infértil para llegar a una cirugía de varicocele y habla de esto de lo que cuesta una cirugía de varicocele versus lo que cuesta 6 inseminaciones 4 in vitros 10 años buscando las hormonas todo el impacto emocional que implica entonces bueno yo creo que ese sería otro mito a desmentir que el hombre se tiene que estudiar desde el principio y que no siempre por tener un varicocele perdón un varicocele no que no siempre por tener un espermograma normal pues ya estás del otro lado hay que hacer revisión yo creo que o sea que la gente sepa que existimos los andrólogos que somos los especialistas en medicina reproductiva masculina y que nunca va a sobrar que que se vayan a revisar claro porque lo he visto al final de todo en muchos de los casos complementando lo que comentabas era la pieza que faltaba en el rompecabezas simplemente y ya están buscando y buscando y tanto tiempo para terminarlo y simplemente hay mucha gente escuchaba a una persona de nutrición hablar sobre eso y decía muchas veces les habla pronto y ya revisa ya se hicieron un espermograma que decía no nunca nadie nos había hecho eso y es como lo básico que comentaste o sea como una mujer se hace un estudio de su calidad de óvulos pues es lo mismo en el hombre entonces hay cosas que a veces pueden sonar así como que bueno lógicas pero no siempre es así a lo mejor para mí son muy lógicas porque veo esto todos los días pero bueno no para los pacientes y lo que decías hacer el espermograma en una clínica de reproducción asistida un lugar certificado y de calidad para pues tener información correcta y poder tomar decisiones correctas y ahí bueno está en el tema cuando no hay una buena cantidad digamos de espermatozoides hay algo que le llaman como para una biopsia o algo así sí bueno la biopsia se reserva para pacientes que eyaculan cero espermatozoides o sea no se encuentra ni un solo espermatozoide ahí se hace una biopsia con la intención de recuperar espermatozoides directamente el testículo para poder hacer una técnica de reproducción asistida aquí otro mito aprovecho para antes se estilaba mucho vamos a hacerte una biopsia a ver si encontramos es una biopsia diagnóstica eso hoy en día está proscrito no se deben de hacer biopsias diagnósticas es decir si la vas a hacer y vas a abrir el testículo para sacar túbulos seminíferos pues es con la intención de aprovechar porque puede ser un caso tan difícil que a lo mejor en ese momento encontraste pero la siguiente vez que vayas nadie te garantiza que vas a volver a encontrar entonces es importante y una biopsia otro problema con el que me encuentro mucho es hacen biopsias sin terminar de estudiar correctamente al paciente hay algunos estudios genéticos que si están alterados de antemano sabemos que no hay manera de que encontremos espermatozoides desafortunadamente ni siquiera con una biopsia de testículo entonces pues evítale la molestia al paciente si desde antes ya sabes pero muchas veces no se estudian correctamente a los pacientes y hacen biopsias innecesarias claro esos estudios que comentas son estudios de sangre de sangre sí hay un estudio en particular que se llama micro de lesiones del cromosoma que estudia un gen que se llama AZF y tiene tres regiones entonces si hay mutaciones en la región A o B desafortunadamente no hay manera de poder recuperar espermatozoides hagas lo que hagas ese es el único escenario en el que yo diría no hay nada que hacer en todos los demás casos creo que siempre hay una luz de esperanza claro y comentabas un tratamiento o algo que estaba relacionado con la biopsia que es lo que tú hacías la microtese sí bueno la biopsia de testículo representa únicamente el 5% de los túbulos seminíferos imagínate que un túbulo seminífero es como un espagueti doblado sobre sí mismo un montón de veces si tú desenrollas el espagueti y cortas muchos cachitos a lo largo de la pasta del tubito te vas a dar cuenta y lo ves bajo el microscopio te vas a dar cuenta que hay un pedacito donde en ese pedacito de espagueti o de túbulo seminífero se producen espermatozoides de manera normal e inmediatamente más adelante no hay ni uno e inmediatamente más adelante hay unos poquitos es decir la variedad de las características celulares del túbulo seminífero puede ser sumamente variada entonces esto justifica por qué o explica por qué aunque haya una biopsia de testículo y que no encontraron espermatozoides porque en una microtese sí podemos encontrar una microtese es una biopsia también pero es dirigida bajo visión microscópica que nos permite identificar los túbulos seminíferos de mejor calidad se observan más dilatados y de un color amarillo ocre entonces somos mucho más selectivos una biopsia es donde caiga al azar y una microtese no una microtese vas a tomar los túbulos seminíferos que tú bajo visión microscópica estás observando de mejor calidad y ahí es donde probablemente vamos a encontrar espermatozoides entonces quitamos incluso menos tejido que en una biopsia común y corriente porque somos sumamente selectivos entonces estos procedimientos se reservan para pacientes con azospermia es decir que eyaculan cero espermatozoides que ya les tomaron una biopsia de testículo y que tampoco encontraron espermatozoides entonces pues normalmente estos pacientes tendrían dos opciones donación o sea usar semen de donante o adopción entonces bueno pues esta es la última esperanza que podemos ofrecer para ese tipo de pacientes y hemos tenido casos de éxito donde te comentaba antes de empezar que tuve un paciente que ya llevaba dos biopsias de testículo donde no se habían podido recuperar espermatozoides y después de una microtese pudimos encontrar y pues ahora tienen un niño sano en su casa claro entonces pues básicamente siempre hay una oportunidad y si no hay una alternativa como tú comentas y algo que también me gustaría que aclaráramos y tomáramos en conciencia es que por ejemplo a la mujer se le dice de que a cierta David sabes que pues ya no se te recomienda de que te embaraces porque los niños pueden venir con problemas congénitos etcétera pero nunca he escuchado del hombre también afecta a la edad porque también escuché que nosotros podemos tener hijos siempre bueno esto también es un poco controvertido pero la última información al respecto es que no es que se afecte tanto la producción de espermatozoides como decía nosotros todos los días estamos produciendo espermatozoides sobre todo si eres un hombre que ha llevado un estilo de vida sano a través de los años pues bueno tu testículo va a seguir funcionando bien hay señores de 70 años que siguen teniendo una buena calidad seminal pero lo que sí se ha logrado demostrar últimamente es que los hijos de hombres mayores entiéndase cuarenta y tantos cincuenta y tantos pues sí tienen más riesgo de autismo por ejemplo o de esquizofrenia va más por ahí por temas de salud psiquiátrica o mental o problemas neurológicos no tanto problemas para embarazar pero sí más autismo más esquizofrenia por ejemplo bueno pero entonces sería importante analizar porque el autismo ha aumentado muchísimo y qué interesante que comentas que eso puede ser una de las causas probablemente porque cada vez se retrasa más el inicio de la búsqueda del embarazo sí que es algo que queremos que también tomen en conciencia porque platicábamos con el doctor Manuel que decía bueno vienen con nosotros ya a los 30 40 años de que oye pues tengo un problema quiero un hijo mañana sí entonces pues hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una edad biológica y no porque ahora los tiempos hayan cambiado en que queremos tener hijos más grandes pues quiere decir que nuestra biología o nuestra forma de que así hemos sido siempre pues haya cambiado también claro no y sabes que también bueno hay que estar conscientes como hablábamos antes que una señora de 40 años de hace 30 años se alimentaba diferente vivía en un medio ambiente diferente pero además de eso es muy curioso que los el ser humano cree que siempre tiene el control absoluto de las cosas no yo ahorita no me espero 5 años y quien te asegura que en 5 años vas a poder entonces bueno hacer conciencia en eso también por supuesto tomar en cuenta ese tema que es muy importante que va dentro de la planificación porque actualmente estamos viviendo en que queremos todo para ya y si no pues nos frustramos y estamos la recompensa inmediata y buscando de que todo se dé y de que se dé a como que se tenga que dar pero hay muchas cosas que como como dices pues el dinero o todo lo que generamos pues no se puede no se puede comprar como al final de todo es la salud o sea yo trato de promoverles mucho aquí que bueno mucha gente le tiene miedo a invertir en la calidad o en el estilo de vida no pues una dieta es muy costosa no pues y acabas de decir una palabra clave invertir porque lo ven como gasto no como inversión exacto pero yo les he comentado bueno pues si le tienen miedo a invertir en la salud espérense cuando tengan que gastar en la enfermedad que te toca ver exacto y acabas de decir también otra palabra que me gustó mucho que es planificación familiar la planificación familiar normalmente la asocian con ya no quiero tener hijos o vamos a cuidarnos para no tener pero que tal si adoptamos planificación familiar también como vamos a a ver oye nos vamos a casar pues vamos a ver como andamos porque de entrada ya no te casas a los 22 años verdad te estás casando a los 30 a los hombres a los 35 entonces pues yo creo que planificación familiar también debería englobar el tenemos pensado tener familias y bueno que te parece si nos estudiamos desde ahorita aunque no estemos pensando en tener hijos porque como dije antes pues en 5 años no sabes si vas a poder y en 5 años ya vas a tener 35 y entonces ya tienes urgencia y entonces ya lo quieres todo rápido ¿no? que difícil pues estamos viviendo actualmente esa situación y como comentábamos al inicio pues la infertilidad ha aumentado de manera exponencial y pues vemos que todo el resultado de nuestro cambio en el estilo de vida a lo mejor estamos midiendo actualmente el éxito en que bueno yo ya voy a tener hijos ya también cuando ya esté más estable y todo eso pero como tú dices ¿quién te asegura que cuando tú ya te sientas con esa estabilidad o cuando te sientas de que ya cumpliste tu éxito sí vas a poder lograrlo? entonces pues hay que tomar en cuenta eso ¿y quién te dice que esa estabilidad económica que buscaste por tantos años la vas a perder cuando tengas que hacer cuatro invitros y miles de tratamientos totalmente cierto oye bueno pues no sé si hay algo más que comentar y si no compártenos un consejo para todas las personas que estén pasando y hacen pareja o los hombres también que quizá pues tenían tienen miedo o se sienten inseguros o están pasando pues por este problema de salud actualmente pues lo primero es que pues que no están solos que hay gente que podemos ayudar y que nos encanta ayudar que no les dé vergüenza que deje de ser un tema tabú cada vez es más común son cosas que no se platican pero si se platicaran más muchas veces podríamos ayudar más porque es increíble como después de casos de éxito le sigue dando vergüenza no platican y me ha tocado que oye pues yo tú operaste a mi cuñado pero él no me dijo nada y él sabía que yo estaba batallando también y pasamos dos años hicimos in vitros fallaron entonces bueno los invito a que sea un tema pues más común más abierto que no les dé vergüenza no están solos no son los únicos y pues yendo cronológicamente mamás papás lleven a sus niños a revisar desde la pubertad podríamos evitarles muchos problemas de salud en el futuro y si ya están en esto pues recordarles que es mitad y mitad se necesita un óvulo y un espermatozoide para lograr un embarazo totalmente muchísimas gracias por compartir eso ojalá que podamos reflexionar y sobre todo actuar porque una cosa es quedarte con que ok lo reconozco pero el siguiente paso ese es el más el más difícil y compártenos tus redes sociales para todas las personas que tengan cualquier duda o que estén pasando en estos momentos por esa situación que puedan contactarte claro bueno en instagram estoy como centro andrológico y en facebook como doctor gerardo ortiz perfecto bueno pues muchísimas gracias gracias doctor gerardo por esta plática tan importante que sé que va a ayudar a mucha gente porque es una luz para un problema que actualmente pues que lo estamos viendo es tan común y que la gente lo veíamos llegan a ser de todo o sea porque la gente se aprovecha y les vende muchísimas alternativas tanto físicas como para consumir como psicológicas y todo y cuando estás en un momento de vulnerabilidad como lo es este pues quieres intentar de todo entonces pues es importante que busquemos profesionales pero también profesionales con ética que eso es algo muy importante y es algo a un reto al que nos enfrentamos actualmente así es que pues que Dios te siga bendiciendo muchísimas gracias gracias a ustedes por vernos me despido comentándote los ocho remedios naturales que puedes encontrar la mayoría son de muy fácil acceso que es que se encuentren en la palabra adelante y siempre no importa lo que estés pasando siempre puedes ir hacia adelante y vas a encontrar una luz en tu camino que es agua descanso ejercicio luz solar aire puro nutrición temperancia dominio propio y esperanza en Dios y me despido compartiéndote mi versículo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas José 1.9 gracias por vernos gracias de nuevo gracias muy amable hasta luego gracias